En miércoles, en pocos minutos, se inaugura la Expocasa 2014. La mayoría de entidades bancarias esperaron hasta el final para hacer ofertas muy llamativas. Osvaldo Alvarado nos tiene todos los detalles. Adelante, Osvaldo. Muy buenas tardes, Patricia, amigos televidentes. Como usted bien lo indica, han sido una cantidad enorme de ofertas de no solo bancos, sino también otras entidades que se dedican al financiamiento de viviendas. Para remodelar casas, para reconstrucción, incluso le compran hasta su hipoteca. Nosotros preparamos una información con algo también muy especial que tienen los bancos estatales. Todo está listo para que la Expocasa 2014 reciba al público la tarde de este miércoles. Bancos, mutuales y otras empresas inmobiliarias tienen ofertas para compra de casa, construcción, remodelación y hasta compra de hipotecas, entre otras. Por ejemplo, el Banco Popular tiene 180 viviendas en remate, con costos de hasta un 50% menos. Los bancos estatales se sentían en la obligación de ofrecer productos que de verdad ayudaran a la clase media. Donde estamos financiando el 100% del monto del crédito que le quiere una familia. ¿Y por qué el 100%? Porque lo normal es que se financie un 80%. Estamos financiando la prima, que es uno de los obstáculos más importantes que tiene una familia para accesar un crédito en un banco hoy en día. Nuestra propuesta anda en 7.700 colones por millón. En 50 millones, que es una casa promedio clase media, por poner un ejemplo, anda alrededor de los 380 mil colones. Consideramos razonable para una pareja de profesionales jóvenes. Quiero decir, por ejemplo, que tiene una tasa de interés del 9% fija durante 5 años y el resto del plazo, tasa básica más 3, a 40 años plazo para poder pagar, lo cual hace que su cuota de pago sea muy reducida. Y además le financiamos el 100% de la unidad de la casa que va a comprar. Este producto aplica solo para compra de casa, compra de lote y construcción, o construcción en lote propio. La Expo tiene la entrada gratuita este miércoles. Jueves y viernes cuesta mil colones y sábado y domingo dos mil. La Expo Casa está ubicada en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén. Si usted tiene pensado concretar un negocio, recuerde traer la orden patronal o certificación de ingresos y fotocopias de la cédula. Como lo escucharon, pareciera que estas ofertas de que le financien el 100% de la casa y además que otras entidades también quieran ayudarle con remodelación y con otras posibilidades, pues van a ser bastante llamativas para el público durante todo este fin de semana. Nosotros vamos a estar, vamos a permanecer acá durante toda esta edición y más adelante regresaremos con otros informes sobre esta Expo Casa que arranca a la una en punto de la tarde. Este fue un informe de Osvaldo Alvarado para Noticias Repúblicas. Muy bien Osvaldo, muchísimas gracias.